¡Muy buenos días! ¿Qué tal? Bienvenidos a este reporte federal del día martes 28 de julio. Hoy día nacional de la gentarmería y también día mundial contra la hepatitis. Muy buenos días, señor Juan Manuel Robledo. ¿Cómo le va? Hola Marcelo Herrera, gusto de saludarte. Hermoso día frío, 6 grados la temperatura máxima para hoy, 12 grados. Lo bueno, las novedades, es que el cielo está despejado y así se va a mantener durante la semana frío y con sol y como habíamos anunciado ayer, esperando el fin de semana con temperaturas cercanas a los 24 grados. Vamos con la lectura de los principales matutinos. Por ejemplo, el diario regional de Pilar, que tiene como principal noticia el gobierno atento al aumento de casos en el parque. El intendente dijo que se debe a la reactivación de todas las empresas. Hay mayor circulación y eso significa mayor riesgo, señaló. Destacó el cumplimiento de los protocolos. En la parte superior, últimas horas para ganarse la guitarra de Alex Kurtz de El Bordeaux y ayudar a la biblioteca Palabras de El Alma, dos fallecidos. 56 casos en Pilar, un día de picos positivos. En el coronavirus ya se acumula 1.377 pacientes. Fondo negro y se lo ve a Jonathan Treise, universo naranja, tras la negativa de Berkey, esportivo de formar un equipo único para representar a Pilar, Atlético confirmó que disputará la Liga Nacional. Johnny Treise seguirá en Comodoro para jugar su décimo séptima temporada de la Elite del básquet. Esas son las noticias del diario regional de Pilar. Muy bien, Crónica dice en su parte superior. Compras por internet, el hot sale de la pandemia. Pañales y detergentes dentro del top 10 de los más vendidos en estos días. Bueno, el evento de descuentos continúa hasta mañana. Nos cuenta Crónica, foto central de un cigarrillo, el virus y el pucho. Parece ser que tiene una fuerte incidencia el tabaquismo entre las muertes por COVID-19, con más de 3.000 fallecidos en el país por COVID. Un organismo oficial advierte sobre el riesgo que corren los fumadores y quienes usan cigarrillos electrónicos. La pandemia agravó la situación de estas personas cuya recuperación es más compleja. En la parte inferior, una avalancha mortal mató a trabajadores en el Cerro Catedral. En uno de sus márgenes, roban y golpean salvajemente a Zulma Lobato. En un robo fue atacada Zulma Lobato. Imputan por encubrimiento de narcotráfico a Mario Igi, el intendente de José C. Paz. No se presentó en la fiscalía de San Martín. Su abogado explicó que lo que dijo fue una mala expresión. Y por último, arrancarían a entrenar los equipos que están por disputar la Copa Libertadores. Sería el lunes 10 de agosto, el comienzo de los entrenamientos. Pasamos a Diario Clarín, ¿no? Sí, que tiene como nota intitular en su parte superior catedral, como bien mencionaba recién Marce, Avalancha Trágica, una luz provocó la muerte de Mariano Ruiz, el jefe de Patricio del Cerro, mientras realizaba una de las pistas. Otra noticia, Baren Boy y una historia de amor musical. Se editó su álbum de su ciclo con obras de Elgar. La noticia principal, tema del día, decisión del gobierno, comisión para reformar la justicia, con mayoría acá, y el abogado de Cristina, son los que manifiestan este cambio de la justicia. El ministro de Salud, Kreplak, dijo que si no bajan los contagios, el sistema se colapsa en la provincia de Buenos Aires. Tenemos más noticias. En vuelta de las pelucarías se ve una foto. En el centro manicuna con distintos protocolos. Trabajaba como repartidor. Y lo asesinaron dos motochorros. Además, bonistas rechazan otra vez la oferta del gobierno. Y dicen que en la mayoría, sobre la defensa del abogado de Igi, siguen haciendo repercusiones sobre este tema, que no fue hasta todas las zonas locales, no es el diario Clarín de la fecha. Muy bien, el diario Buenos Aires, negocios, tiene un título muy llamativo. El gobierno estima que el déficit fiscal total será del 10,5% del Producto Bruto Interno. Exigirá mayor emisión monetaria y refinanciar intereses de la deuda. Analizan los límites del Banco Central para enviar recursos al Tesoro. Pasamos al diario La Capital de Rosario. Hicieron 2.300 test de olfato en 24 horas en el peaje de General Lagos. Es para detectar casos sospechosos de COVID-19 entre los que vengan de Buenos Aires. Dictan prisión preventiva para el imputado por el crimen de Julieta. Esta chica que asesinaron, hallaron muerta hace unos días. Y hay una fotito de unos manifestantes en su portada. Dice, hartazgo por las quemas en las islas. Bueno, hace un par de días atrás comentábamos el tema de los incendios en las islas del Delta frente a Rosario. Estuve investigando un poquito y al parecer a los productores les conviene criar ganado en las islas. Por eso preparan el lugar y quemando el pasto hacen que víboras y todo lo que esté de más ahí, dejar preparado el terreno para la cría del ganado. Y el humo de las quemas llega hasta Rosario. Entonces están también protestando los ambientalistas y la gente de Rosario por estas quemas. Por último, el periódico Deportivo Olé. Una foto central con la imagen de Juan Román Riquelme. El celular del 10. Riquelme usa su aura y su poder de seducción con llamados directos que movilizan. Bueno, parece ser que el vicepresidente segundo, si no me equivoco, de boca, ¿no? Usa muy bien las redes como para acercar jugadores y llenar el palco con cracks históricos, dice acá Olé. Y señor, le traje, después de la lectura de las distintas portadas de los periódicos de este martes 28 de julio, le traje la imagen tierna del día. Bueno. ¿Cuál sería la imagen que representa la elegancia? La manifiesta aquí, Canino, que nos muestra lo que es llevar con clase unos anteojos, una buena prenda y un lindo reloj. Hasta luego. Contarles que la temperatura se mantiene en 6 grados, máxima para hoy 12, mañana mínima 1, máxima 14, leve ascenso en la temperatura máxima. Así vamos cerrando este hermoso día en el reporte federal, Marce. Sí, tengo algunos, ya me diré, es muy cortito. En 1750 fallece el compositor alemán Johann Sebastian Bach. En 1845 aparece el libro Facundo de Domingo Faustino Sarmiento. Se cuenta que Juan Manuel de Rosas, al leerlo, dijo, es de lo mejor que se ha escrito contra mí. En 1938 nace en Salta Alberto Raúl González Lowe, integrante de los Cantores del Alba. En 1977 nace en Bahía Blanca, uno de los más grandes deportistas que dio nuestro país, Manuel Manu Ginovili. Un tocayo suyo. Sí, señor. Es Manuel, en realidad. Tocayo por la nariz, pero... Pero dicen Manu, Manu, ¿estás bien? A mí me dicen Manu. Claro. Parecido. Parecido. Día de la Gendarmería Nacional, un día como hoy, de 1938, se creó esta Fuerza de Seguridad que funciona bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y su función es la protección y control de las fronteras del país. Y Día Mundial contra la Hepatitis en recuerdo del nacimiento del doctor Baruch Samuel Bloomberg, descubridor del virus de la hepatitis B. La hepatitis es una inflamación severa del hígado. Bueno, esto fueron las portadas y un pequeño efemérides para el día de hoy. ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué tema nos vamos? Tenemos a nuestra amiga Muriel Lanfranco con 2000 pasos. Un tema del año 2018, por ahí creo que fue. Filmado ahí en el estudio Diamante, acá de Pilar. Le mandamos un beso grande a Muriel. Y le quiero mandar un gran cariño también a Héctor Rojas, a Tawalpa, para los amigos, porque ha tenido unas palabras muy lindas con nuestro trabajo acá en el Reporte Federal y en Radio Federal. Bueno, muchas gracias. Abrazo grande. Un abrazo, será hasta mañana. Hasta mañana. Dos mil pasos para saber, dos mil para entender. Mirando tu línea que une a la mía, tus ojos a mi ser. Dos mil pasos llegan a ritmo firme, al síntoma vital. Latidos ociosos que repalpitan por verlo una vez más. Y es saludable, muy recomendable. Contar los pasos para encontrarte. Hay cientos de formas sin ni una norma, momentos que no sé. Canciones de amores, cosas remotas, anuncios que no haré. Dos mil instagrameos, dos mil posteos, dos mil vasos llenos en bares nuevos. Dos mil corazones sin consuelo, dos mil los pasos a tus ojos negros. Si es saludable, muy recomendable. Contar los pasos para encontrarte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!